La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Y líbranos del mal Amen 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 It's a heartache Nothing but a heartache It's you when it's too late It's you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud It's a heartache Nothing but a heartache Love until your heart breaks Then he'll let you down It ain't right without a share When you find he doesn't care for you It's a heartache It's a heartache It's a heartache It's you when you're too late It's you when you're down 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!